¿Cuánto crees que viste? ¿Cuánto crees que viste? Una está volcada Esa misma Y ese levanta Ve, 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 que está parado Toma las cosas Están paradas Ve, está bien Estamos aquí, tenemos que subir Vamos a intentar Me gustaría que los pasamos No, no, no No, no, no Justo, no No, no, no No, no, no Están poriento Acá ¡Gracias! So I'm just walking at the show. What does somebody go? I'll just go to the shop right now. Suicloadin zhey. Hmm! Sing big smile. So, Manny, look how a little more. Be cool. She's a little more. No! I'll go to the house. You're ok? Yeah, that's... ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!